Vamos a practicar la escala dedo mayor. En la siguiente imagen podemos ver las notas que vamos a utilizar para realizar la escala dedo mayor con sus respectivas digitaciones. Para realizar la escala dedo mayor con la mano derecha debemos utilizar la digitación 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 para ascender y 5, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1 para descender. Para realizar la escala dedo mayor con la izquierda debes utilizar la digitación 5, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1 para ascender y 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 para descender. Observa la mano derecha cuando asciendes. Después de tocar el mi debes pasar el dedo 1 por debajo de la mano para tocar la siguiente nota fa. Lo mismo pasa en la mano izquierda cuando descendemos entre las notas la y sol. Igualmente debes cuidar la posición de la mano y de los dedos cuando descendemos en la escala en la mano derecha. Deberás pasar el dedo 3 por encima del dedo 1 cuando vas de la nota fa al mi. Al igual que ocurre cuando ascendemos en la mano izquierda entre la nota sol y la. En el vídeo siguiente verás la realización del paso de los dedos en la escala de do mayor. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.